momentánea del hospital también el día de ayer. Vamos a ese centro médico en Maryland donde se encuentra Randy Serrano con la información. Hola, ¿qué tal? Así es un asesor del presidente. Dice que los agentes del servicio secreto que lo escoltaron el domingo cuando él salió a saludar a sus simpatizantes lo hicieron de manera voluntaria. Aún así, la decisión está causando una lluvia de críticas. El presidente se prepara para salir esta tarde del centro médico Walter Reed camino a la Casa Blanca. Su médico de cabecera dijo este lunes que aunque el presidente aún está en riesgo, se ha estado recuperando y puede salir del hospital a continuar los cuidados en la Casa Blanca. Durante el fin de semana, el presidente salió brevemente del hospital para saludar a un grupo de seguidores exponiendo al virus a los agentes del servicio secreto y al chofer que lo acompañaba. Y aunque la Casa Blanca dijo que esos agentes lo habían hecho de manera voluntaria y que se tomaron todas las precauciones no han dejado de llover críticas. En un tuit, el presidente dijo que se sentía muy bien, que no hay que temerle al virus ni dejar que domine la vida de las personas y agregó que se siente mejor que hace 20 años. Este presidente ha torcido la realidad a un nivel que no hemos visto nunca antes, poniendo en riesgo la salud de la nación y ahora mismo la salud de su familia y aquella gente que trabaja directamente para él. Y aunque este fin de semana los niveles de oxígeno del presidente bajaron más de una vez, según los médicos, la Casa Blanca publicó estas fotos del mandatario trabajando desde el hospital. Quiero apoyar al presidente porque pienso que ha hecho mucho por los latinos. Mientras tanto, los casos positivos al COVID-19 de personas en el círculo de Trump siguen creciendo. El más reciente, la portavoz del presidente Kayleigh McEnany, quien cumplió su diagnóstico este lunes. A pesar de que el presidente salió del hospital estando positivo para el COVID-19, una fuente de la Casa Blanca dice que la primera dama, Melania Trump, siguió aislada precisamente para no exponer a sus agentes y su secreto. En Bethesda, Maryland, Randy Serrano.